Artículo 100. No pueden ser candidatos a senadores los jueces y fiscales letrados, ni los funcionarios policiales, ni los militares con mando de fuerza o en ejercicio de alguna actividad militar, salvo que renuncien y cesen en sus cargos con tres meses de anticipación al acto electoral. Para los consejeros y directores de entes autónomos y de los servicios descentralizados, estará lo previsto por el artículo 201.